¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bueno, lo primero que tengo que hacer es pedir perdón, disculparme porque llevo un montón de días sin subir nada y con la buena racha que llevábamos de vídeos prácticamente a diario lamento muchísimo este parón evidentemente tiene una justificación estoy desbordado de trabajo, desbordado de trabajo la única forma de que mi trabajo salga bien el de los datos, el de darle un contexto adecuado a todas las cosas que suceden en el mundo del deporte es ser muy cuidadoso a la hora de recopilar la información hay que ver los partidos con mucho cuidado ahora en estos finales de temporada hay muchísimos partidos muchísimos acontecimientos que hay que cubrir y realmente no me da la vida, no me da la vida para más pero bueno, espero que ya en los próximos días volvamos a recuperar un poquito la dinámica tan buena que llevábamos en este vídeo, tenía que hacerlo evidentemente porque es un tema que me tiene muy cabreado vamos a hablar del problemón que hay en España no digo ya en el fútbol español, que hay en este país, en España con el racismo así que vamos a hablar de él, pero ya bueno gente es un tema feo, es un tema escabroso es un tema que a mí me amarga bastante porque yo quiero mucho a este país la verdad, estoy muy orgulloso de ser español y de haber nacido aquí lo sabéis, lo he dicho mil veces estoy contento de vivir aquí estoy contento de la gente que me rodea pero de vez en cuando pasan algunas cosas que me ponen muy triste y en este país están normalizados los comportamientos racistas y esto es una cosa que viene ya de hace muchísimos años por eso están tan normalizados porque esto lleva pasando desde los años 80, años 90 podéis ver vídeos en YouTube lo que le pasaba a Wilfred Wilfred, hay un vídeo de Wilfred creo que es en el Bernabéu la cantidad de barbaridades que le pueden decir a ese hombre tristemente fallecido hace muy poquito tiempo el que fuera portero del Rayo Vallecano pero es que podéis ver vídeos de Roberto Carlos vídeos de Samuel Eto'o de Dani Alves o sea, realmente esto viene pasando en el fútbol español estos insultos lamentables a los jugadores desde hace muchísimos años y como nunca pasa nada como nunca nadie hace nada hemos llegado a normalizar este tipo de insultos y por eso en los últimos días he llegado a escuchar incluso cosas del estilo de es que es muy bueno es normal que le insulten es el mejor del otro equipo si fuera el peor pues nadie se fijaría en él y nadie le insultaría bueno, y eso es motivo con eso lo arreglas con eso lo arreglas realmente ¿te parece justificación el hecho de que un futbolista sea extraordinario, sea muy bueno sea el principal exponente del equipo rival motivo para que tú le puedas insultar de forma impune? yo es que de verdad a veces escucho determinado tipo de argumentos siento una vergüenza ajena brutal como por ejemplo cuando escucho que es que son solo unos pocos bueno, son solo unos pocos yo realmente el otro día en Mestalla es verdad que vi a Vinicius señalar a una persona que le estaba insultando a la cara de forma muy grave pero también he visto los vídeos previos al partido cómo recibieron a Vinicius cuando se bajó del autobús y cómo le gritaban cientos y cientos de personas al unísono mono, mono, mono y pongo el nombre de Mestalla o pongo el nombre de Valencia porque fue lo que pasó el otro día pero insisto esto lleva pasando en todos los campos en todas las ciudades de este país pero desde hace un montón de años un montón de años y realmente como nunca ha pasado nada como nunca ha habido una sanción realmente grave que ponga a temblar a todos estos hijos de puta que se dedican a ir a los estados de fútbol a insultar de forma tan grave a los rivales pues eso nos parece la cosa más normal del mundo he oído cosas también del estilo de bueno, es que esto cada vez que lo escucho es que se me revuelven las tripas esto de oye, Vinicius no es el único negro del Real Madrid en el Real Madrid también está Rodrigo también está Militao también está Rüdiger y a ellos nunca nadie les dice nada por algo será yo realmente cuando escucho esto lo primero que se me viene a la cabeza es que esa persona ojalá no le pase nunca de verdad ojalá no le pase nunca porque aquí la ley del ojo por ojo no sirve para nada ojalá no le pase nunca pero si esa persona en algún momento tiene algún tiene algún niño pequeño alguna alguna hija de 6, 7, 8 años o algún niño de 6, 7 años que sufre bullying en su en su colegio me imagino cómo se sentiría esa persona si va a hablar con el director del colegio a interesarse por la situación de su hijo por qué le están haciendo bullying a su hijo y el director del colegio le suelta pues chico en clase de tu hijo o de tu hija hay otras 28 personas si solamente le pasa a tu hijo pregúntate por qué será ¿os imagináis que pasara eso? ¿os imagináis que le dijeran eso a esa persona? ¿qué es lo que haría? yo creo que cogería al director del colegio por el cuello y lo reventaría bueno pues eso mismo eso mismo es lo que cuando dices ese tipo de frases estás haciendo tú con con Vinicius yo espero que el foco mediático que tiene el Real Madrid que es muy grande ayude a que esta situación se reconduzca es verdad que ha habido recientes casos también como el caso de Iñaki Williams que bueno hubo ahí un conato de retirarse del campo que al final no llegó a no llegó a darse y la cosa quedó como ahí en el olvido desde luego yo no me he olvidado de ello es que como digo son incidentes que vienen pasando desde hace muchísimo tiempo pero que ahora ahora parece ahora parece que a lo mejor está creciendo la esperanza de que esta situación de alguna forma se pueda reconducir lo que sí también me gustaría decir es que no podemos mezclar las cosas ¿vale? una cosa es el problema del racismo y otra es el tema deportivo y lo que pase dentro del campo lo digo porque el otro día el comité de competición yo creo que ha abrumado por toda esta este menoscabo que tiene ahora mismo la liga española y por todo lo que sufrió Vinicius en Mestalla no se le ocurrió otra cosa que quitarle la tarjeta roja después de haber agredido a un a un rival y amparándose en que las imágenes que les pasaron al bar estaban estaban secadas pues chico si miras las imágenes completas lo que tienes que hacer para obrar bien es expulsar a Vinicius y a los otros dos lo que tienes que hacer es coger a Hugo Duro y a Mamardas Billy y ponerlos en la calle también no quitarle la roja a Vinicius que ocurre que el comité de competición no puede sancionar cosas que no aparecen en el acta y las agresiones porque supongo que no las vieron de agresiones cuando le cogieron del cuello tanto Hugo Duro como Mamardas Billy no aparecen en el acta por eso el comité no puede entrar a evaluarlas y por eso no puede expulsar a estos dos jugadores y el comité habrá dicho ya que no puedo sancionar a estos dos pues le voy a quitar la roja a Vinicius que viene a ser más o menos lo mismo como si tres tíos atracan un banco dos se escapan a uno lo trinca la policía y estos dos acaban en la otra parte del mundo y la policía dice como no los puedo pillar pues venga le voy a dejar libre también al otro que cojones que el chaval lo habrá pasado muy mal en su vida o sea realmente no se pueden mezclar las cosas no se pueden mezclar las cosas una cosa es una sanción de una cosa que ocurre dentro del campo y Vinicius no hizo bien metiéndole un bofetón a un compañero a un rival del mismo modo que los rivales no habían hecho bien previamente agarrándole del cuello claro que ocurre el comité de competición con eso que hizo el otro día dejó a los árbitros a la altura del Betún porque les acusó de lo peor que se le puede acusar a un juez que es de actuar de forma sesgada y de forma premeditada si lo habéis leído o si no os recomiendo que lo hagáis la redacción del comité de competición sobre lo que pasó el otro día en Mestalla deja a los árbitros bueno una profesión que ya este año estaba a unos niveles ínfimos yo creo que es el peor año en la historia del arbitraje español bueno creo no estoy absolutamente convencido no solamente por el tema Negreira y por todo eso que ha pasado sino también por lo que estamos viendo dentro de los terrenos de juego el arbitraje español está ahora mismo con un nivel de credibilidad pero absolutamente ínfimo absolutamente ínfimo y ya lo que necesitaba la puntilla que necesitaban ya era encima esa redacción del comité de competición pero bueno esa es otra historia de la que hablaremos en otra ocasión por cierto y un paréntesis muy rápido en la liga española sigue sin haber tecnología de línea de gol porque dice Javier Tebas que es muy cara y que como son cosas que solamente pasan 4 o 5 veces en una temporada que no merece la pena gastarse tanta pasta para ello bueno el otro día lo que Tebas creo que no controla es que esas 4 o 5 cosas tan aisladas que pasan a veces pueden decidir un título o un descenso como lo que pasó el otro día en el partido entre el español Atlético de Madrid donde se concedió un gol que sin tecnología de gol es imposible saber si esa pelota había entrado o no bueno otra cosa más de la liga española que no nos gusta y que la pone también a la altura del Betún pero bueno insisto esas otras historias acabo con lo que yo creo que habría que hacer para terminar de una vez por todas con este problema tan serio que tenemos en España y en el fútbol español porque no es un problema solo del fútbol español es un problema del país es un problema del país porque como nos están viendo en el extranjero a todos los españoles ahora mismo es como si fuéramos una banda de racistas todos y tienen razón tienen razón porque viendo las imágenes es normal que piensen eso viendo los comentarios viendo las cosas que se le dicen a Vinicius las declaraciones que hace Vinicius por supuesto viendo todo eso también lo que hizo Tebas el otro día que Tebas en Twitter se engancha con cualquiera de verdad es que yo no entiendo que hace el presidente de la liga de fútbol profesional enganchándose ahí con todo el mundo por Twitter le da lo mismo que sea un jugador que sea un periodista bueno, en fin más cositas ricas para la liga española digo que la única manera la única manera de acabar con esto de una vez por todas es que entre de facto el gobierno porque evidentemente aquí las autoridades deportivas no pueden hacer nada el gobierno tiene que crear una ley tiene que crear una ley o modificar las que existan ya para que el castigo para una persona que acude a un campo e insulta gravemente y con contenido racista a un deportista vaya a la cárcel es la única manera es la única forma cuando alguien vaya a un campo y le llame mono a otro le llame negro a otro o le tire un plátano a otro y llegue un policía lo detenga y lo meta en la cárcel dos años ya veréis como nunca más nadie vuelve a hacer eso porque no creo que haya nadie tan gilipollas bueno, alguno habrá pues gilipollas hay en todos lados pero en general no creo que haya mucha gente que vaya a un campo a arriesgarse a insultar a un rival y acabar en la cárcel es la única forma de corregir esto no tiene pinta de que lo vayan a hacer no tiene pinta de que lo vayan a hacer no al menos en el corto plazo pero no hay otra manera porque con lo de las sanciones económicas no vamos a ningún lado entre otras cosas porque por lo que me han contado esas sanciones económicas que le imponen a las personas que las detectan las cámaras haciendo insultos racistas en los campos de fútbol casi nunca se pagan así que ya me contaréis pero bueno gente nada que es un tema es un tema jodido es un tema triste para mí como digo yo quiero mucho a este país y la imagen que estamos dando al exterior es lamentable pero bueno es la que nos merecemos espero que se subsane pronto y yo espero recuperar mi dinámica de seguir subiendo vídeos y de que podamos seguir en contacto la hemos perdido durante un par de semanitas pero vamos a volver otra vez en la buena onda bueno gente si os ha gustado el vídeo le dais al like os suscribís al canal y nos vemos en el siguiente hasta luego Chip, Chip, Chip él es Mr. Chip Chip, Chip, Chip él es Mr. Chip Chip, Chip, Chip él es Mr. Chip el estadista del fútbol